Confianza en nuestras manos, poder conservábamos Plenitud de por vida, no había lugar para una herida Pero la concupiscencia ganó, todo se fue abajo No vivimos sordo y no lo amamos Sentimos odio y nos quejamos Que nunca aprenderemos Dicen que somos buenos, que al mundo protegemos Pero es mentira y todos lo sabemos Planificados para el bien, listos para servir también Y preparados para enfrentar al mundo Eso alguna vez se dijo, la avaricia nos maldijó Y nuestra vida está fuera de rumbo Una oportunidad Muchísimos intentos Quien vivirá, quien morirá No hay razón para huir a yo, nuestro sustento Traicionamos nuestra vida, le metimos a nuestro corazón Pero el destino no se apiadará Y con nosotros acabará Merecemos un eterno castigo Todo acto trae consecuencias con un ciclo Arrepentido, no hay razón para huir a yo, nuestro sustento Arrepentido no nos seguirá No hay razón para huir a yo, nuestro sustento No hay razón para huir a yo, nuestro sustento No hay razón para huir a yo, nuestro sustento No hay razón para huir a yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.